Campaneo mi catrera y la miro desolada solo queda de recuerdo el cuadrito que está allí pilchas viejas unas flores y mi alma atormentada eso es todo lo que queda desde que se fue de aquí una tarde más tristona que la pena que me aqueja aprontó su vagallito y amurado me dejó no le dije una palabra ni un reproche ni una queja la miré que se marchaba y pensé todo acabó si me viera estoy tan viejo tengo blanca la cabeza será acaso la tristeza de mi negra soledad o será porque me cruzan tan fuleros berretines que voy por los cafetines a buscar felicidad bulincito que conoces mis amargas aventuras no te extrañe que hable solo si es tan grande mi dolor si me falta su consuelo sus palabras de ternura que me queda ya en la vida si mi vida está en su amor cuantas noches voy en curda no lo niego que será muy vergonzoso pero llevo más en curda a mi pobre corazón ay si me viera estoy tan viejo tengo blanca la cabeza será acaso la tristeza de mi negra soledad o será porque me cruzan tan fuleros berretines que voy por los cafetines a buscar felicidad mi vida mi vida